Acompáñame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, pa' quitando el frío Metiéndole al pláquita, pláquita, un buen loqueo salvaje Me toca de coraje, no te raje, pláquita, pláquita Metiéndole al pláquita, pláquita, un buen loqueo salvaje Me toca de coraje, no te raje, pláquita, pláquita Metiéndole al pláquita, pláquita, metiéndole al pláquita Rompiendo expectativas, bebé, aquí regresan los pequeños Haciendo que te pares de la silla Movimiento bien sólido, lo que tú tienes yo que me pego Haciendo veces de romper los cuerpos en el y suelte el ritmo Y ya me dice que está ready, y yo estoy ready pa' comerte su cheque Me le pego por el cuello, que suelte suelte el ritmo Y bailando con mi música, está ready, fine, ready Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Hasta romper no lo puedo Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso